Se me abrió Córdoba, se abrió Córdoba de pronto. No, vos sabés que recién estaba recordando que nosotros en... cuando vine yo a hacer Córdoba con Casados con Hijo, vine con mi madre, me la traje a mi madre. Mi papá había pedido que nosotros tiremos sus cenizas en Carlos Paz. Entonces, no me parece ahora que lo conté, dije, claro, qué loco, ¿no? Como si mi padre me hubiera abierto este camino a volver a un lugar que él amaba mucho. Y que a nosotros como familia nos hizo muy felices, que es Córdoba. ¿Por qué decidiste volver a hacer temporada a Carlos Paz? Me encanta, me encanta hacer temporada acá. La paso bomba cada vez que vengo. La última vez que había venido fue con Casi Diva, que fue un espectáculo que escribimos. Y cuando me propusieron venir con Mamma Mía y a Luxor me pareció una mega idea y una mega propuesta. Y sé que la gente la va a pasar realmente muy bien. Es una obra muy alegre, llena de música que todos conocemos y hemos cantado en algún momento de nuestra vida. Y además es una comedia muy divertida. ¿Te sentís como en tu salsa en esta comedia musical? Sí, sí, a mí me encanta hacer comedia musical. La última comedia musical que hice fue Cabaret. Así que volver con Mamma Mía para mí es un lujo enorme. Con el rol que interpretó nada más ni nada menos que Meryl Streep. Sí, muy bien, muy bien. Un desafío importante. Un desafío importante. Así que como cada desafío que asumo lo hago con mucha pasión y con mucho amor. Así que ojalá que esté a la altura de interpretar a semejante personaje. ¿Cuesta dejar a Moni atrás para encarnar ahora a Mamma Mía? Mira, yo Moni en realidad la había dejado hace mucho tiempo. Nosotros hacía 18, casi 18 años que no hacíamos casados. Y volvimos ahora, bueno, contundentemente con el en el Gran Rex y ahora Córdoba. La quiero mucho, pero bueno, es un personaje más que tengo a la mano. Igual cuentan por ahí que Moni parece que vuelve. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Vuelve a la tele? Puede ser, puede ser. Pero más allá de eso... ¿Versión más importante y más grande? Puede ser, puede ser. El entretenimiento y disfrutar de la vida es parte de este asunto. Mamma Mía es de esas horas que uno sale alegre y sintiendo que la vida vale la pena. Así que los esperamos a partir del 18 de diciembre en el Luxor. Mamma Mía, no se la pueden perder.